Un saludo fraterno al pueblo de Chile, ya nos hemos manifestado, solo decir el profundo respeto, cariño que tenemos por el presidente Salvador Allende, que aún gobierna con su ejemplo, es el apóstol de la democracia de Chile y un símbolo de la dignidad de los servidores públicos en todo el mundo. Estar aquí es conmemorar una fecha histórica. Y reitero, el pueblo...